Bahía Televisión Bueno, esta mañana nuevamente hay un accidente aquí, ahora en la carretera. Este es el punto donde pierde el control una conductora. Para quedar unos 15 metros abajo. En un terrible accidente más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues va a la clínica 19 de Mezcales para revisión. la joven, que se volcó aquí, por el bulevar Riviera Nayarit, en la salida a la jarretadera dirección Mezcales.